Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos para anunciar el segundo refuerzo de Cruz Azul en esta anza de nombres que arrancó en la máquina a muy pocos días de anunciar la contratación del brasileño Moisés Vieira. Estamos con un nuevo refuerzo para la máquina, que bueno, parece que va a ser uno de muchos porque están muchos nombres sonando en el club hasta ahora, muy cerca. Y hoy estamos hablando de un futbolista colombiano, una de las mayores promesas de la Liga Colombiana y del fútbol colombiano en sí, que ya ha jugado en selección, lo ha hecho de muy buena manera, es muy joven. Sinceramente, yo pensé que podía directamente llegar a emigrar a Europa, así que Cruz Azul entiendo que ha hecho un fichaje muy, pero muy bueno. Lo más loco es que está jugando en este momento este futbolista, ya que juega para ahí Las Doradas de la Liga Colombiana en Colombia se está jugando una especie de liguilla que tienen, clasifican los primeros ocho a una liguilla, se dividen en dos de esos ocho, arman dos grupos de cuatro y el primero de cada grupo juega la final del torneo. Hoy Rionegro Águilas está jugando contra Atlético Nacional, ya casi sin chance de clasificar a la final así que es por eso que ya se ha anunciado de alguna manera, falta que lo haga Cruz Azul oficial pero lo cierto es que Cruz Azul se lleva un grandísimo jugador y van a empezar a ver sus videos. Es un futbolista que ha debutado hace no tanto, pero ha marcado la diferencia, si lo notamos un futbolista diferente, con mucho talento, en un puesto que es muy buscado sobre todo en el fútbol europeo es un mediocampista mixto, si bien tiene más características defensivas es un futbolista muy interesante, ya que a su edad se lo nota muy inteligente para buscar los espacios para realizar pases progresivos, para los pases largos también tiene mucha pero mucha calidad, este año ha sumado sus dos primeros goles así que vamos a estar repasando un poco la trayectoria de Kevin Castaño su corta carrera pero muy interesante, mientras vemos en sus videos que van a estar viendo con muchos cortes tiene un tranco largo y van a ver que se nota que es un jugador diferente del resto mide 1.77, es derecho, como les decía tiene 22 años, va a cumplir 23 en septiembre de este año es colombiano obviamente, oriundo de Itaúi, actualmente como les comentaba juega en Río Negro Águilas Águilas Doradas como lo quieran llamar, es un equipo chico de Colombia y quizás es por eso que puede ser que Cruz Azul sea una escala para terminar en Europa no tengo dudas que este jugador fácilmente puede llegar a Europa así que Cruz Azul también podría estar haciendo una gran inversión para luego también después ganar bastante dinero ingresó en este club en Río Negro Águilas a las fuerzas básicas a los 10 años ya que su padre Richard trabajaba en las fuerzas básicas del club con 15 años por ejemplo ya jugaban en el equipo sub-20 y a los 18 ya lo promovieron al primer equipo de esto estamos hablando un poco, que es un jugador diferente al que en el club le tenían muchísima confianza para que pueda llegar a ser un titular indiscutido como efectivamente pasó su debut como profesional se produce el 1 de diciembre de 2020 hace menos de 3 años, por eso hablamos de que su crecimiento ha sido increíble y no se ha detenido, más que van a ver que le costó quizás en un par de torneos ingresó sobre el final del partido entre Río Negro Águilas y Deportivo Pereira después debuta como titular casi dos meses después en la derrota 2-0 ante Independiente de Santa Fe en enero del 2021 y rápidamente se hace con la titularidad de la abertura 2021 donde disputa 16 partidos, 11 desde el inicio ahí da su primera asistencia en el principio como equipo a Águilas Doradas no le estaba yendo bien no conseguía insertarse entre los ocho primeros pero como les comentaba es un club chico en Colombia y tampoco era, no era el objetivo en ese momento quizás sí mantenerse en la primera división luego de este gran inicio del Closuro 2021 y de Apertura 2022 ya tendría un poco menos de participación en el equipo tan solo 7 partidos en el Closuro, 2 nada más como titular y 10 en la Apertura 2022, 3 desde el inicio ahora todo esto va a cambiar y va a empezar su crecimiento progresivo en el Closuro 2022 cuando arriba el entrenador Leonel Álvarez que confió en él y realmente no se equivocó ni siquiera a nivel individual ni a lo que Kevin le pudo aportar al equipo ya que ese torneo jugó 25 partidos y los 23 los hizo como titular ahí dio una asistencia y fue una de las figuras de Águilas Doradas que clasificó segundo a la liguilla haciendo un gran torneo y tan solo le faltó un gol frente a América de Cali para clasificar a la final en estos grupos que les comentábamos que definen los finalistas del torneo en aquel torneo realmente ya llamaba la atención también como equipo Río Negro Águilas empezó a jugar muy pero muy bien incluso clasifica la fase previa de Copa Sudamericana y ahí recibe la convocatoria a la selección Colombia para disputar el amistoso van de Estados Unidos donde también se dio el lujo de debutar con su selección ingresando en los últimos minutos en el empate ahí van a estar viendo también un poco del mapa del calor van a ver que es un futbolista que se mueve por todo el campo pero lo que destaco que a pesar de que se mueve por todo el campo pero se mueve de manera inteligente en ningún momento es raro verlo desacomodado siempre le da orden al equipo fíjense que es también el encargado de darle la salida al equipo ya que va a recibir el balón de los centrales y de ahí empieza a formar el juego del equipo que realmente él es uno de los estandartes quizás el jugador más importante ahora también compartido con Marco Pérez el goleador que también está en un gran nivel luego de este amistoso frente a Estados Unidos empieza el actual torneo por eso le digo que es muy poquito su trayectoria en la apertura de 2023 donde también mantuvo este excelente nivel y mejoró sus estadísticas individuales también hay que mencionarlo tiene el mayor promedio de pases acertados en toda la liga colombiana no solo en su equipo y también este torneo logró anotar sus primeros dos goles como profesional los golazos que ahí vamos a estar viendo también sumó dos asistencias en 16 partidos jugados en este actual torneo les comentaba que clasificaba una fase previa de Copa Sudamericana lamentablemente su equipo perdió frente a Independiente de Santa Fe también de Colombia y por eso no pudo disputar la fase de grupos creo que hubiese sido algo que también le hubiese servido a este jugador disputar competiciones internacionales pero por algo remarqué lo de la selección porque en marzo recibe su segunda convocatoria a la selección colombiana y el entrenador Néstor Lorenzo confió en él para jugar como titular en los dos amistosos frente a Corea del Sur donde fue empate y en Japón donde ganó Colombia ahí compartió mediocampo con Mateus Uribe y lo hizo muy pero muy bien ahí realmente ya el jugador creo que empezaron a enfocarse varios clubes en él en su gira asiática por ejemplo tengo algunas estadísticas por ejemplo 83 toques 63 de 66 pases efectivos 8 pases progresivos 5 pases largos que ahí van a estar viendo un poco también sumado a su mapa de calor y a la información de los pases además de 12 recuperaciones de balón además también a uno cuando habla de la Liga Colombiana sabe que quizás la Liga BX obviamente es superior a esta Liga pero cuando uno marca cómo se destacó en esos amistosos ya jugando entre anteseleccionados bastante fuertes como Japón y Corea del Sur realmente hablamos de un futbolista que tiene mucho talento por explotar y creo que Cruz Azul también va a tener el deber del Tuca de saberlo llevar por suerte tiene tiempo para acomodarse para realizar una pretemporada aunque sea pero no tengo dudas que este futbolista Kevin Castaño llega para ser titular vamos a estar viendo ya con tantos refuerzos o tantos nombres que suenan cuesta acomodar un once obviamente que quizás ni el Tuca todo el mundo sabrá pero me lo imagino al lado de Lira seguramente no tengo dudas quizás Castaño más ligado a la creación a la salida del equipo también aportando recuperación sobre todo pensando que el Tuca siempre le ha gustado jugar con con dos mediocampistas centrales que ambos tengan quizás características defensivas pero obviamente que Kevin Castaño va a ser el mediocampista que se suelte aún más y también hay que mencionar que bueno estos dos goles los dos tienen muy bueno muy buen remate desde fuera del área así que nada amigos estamos con todo con Cruz Azul mientras también suenan suenan centro delanteros como Cambindo ahora hace poquito también están tirando más nombres todavía no se ha cerrado lo de Dorian y el Mudo Aguirre así que estamos a la espera pero bueno va a costar armar este mediocampo de Cruz Azul y vamos a ver qué se hace con con Charlie Rodríguez que me parece que es un poco el que pierde ante la llegada de Kevin Castaño sobre todo también porque me cuesta armar un once pero quizás bueno estaremos ante un 4-4-2 del Tuca quizás con Rotondi como mediocampista y el brasileño que Moisés Viera como segundo delantero pero bueno no quiero hacerla más larga ya que aquí también es tarde estamos aquí esperando por el jefe de España para alentar a Checo como ven y bueno aquí esperando por más fichajes se habla muchísimo parece que hacía mucho no se movía tanto el mercado de fichajes así que estamos a la espera y escuchando más nombres y acá ilusionados con este equipo que está armando Cruz Azul que sin duda si esto es así y siguen llegando futbolistas de este calibre no tengo dudas que Cruz Azul estaría ante la obligación de aunque sea de luchar por el título cosa que no venía pasando con los últimos armados de plantilla así que aquí estamos del otro lado esperando un poco más si les gustó este video no olviden dejar su me gusta dejar su comentario y nada como siempre agradecerles por estar del otro lado la verdad que fueron un montón las visitas en el video de Moisés Viera así que me puso muy feliz se los agradezco mucho y les mando un gran saludo aquí desde Buenos Aires Argentina hasta la próxima